... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! El juez Bolívar Araúz votó 39 por 38 a favor de Walters. El juez Víctor Simons votó 38 puntos para ambos boxeadores. Y el juez Oldemar Soto votó 38 puntos para ambos boxeadores. El resultado, empate mayoritario en esta segunda pelea de la noche de hoy.